producción la pregunta desgraciado primero las damas se acaban conmigo quien de las siguientes dos voces nunca debió ser parte del famoso grupo garibaldi y por qué empezamos a una mala razón no salgas con que es que ella tenía otros planes o algo porque por talento malas voces quien por mala no debía ser parte de garibaldi pati manterola o pilar montenegro es que ninguna tiene mala voz no no hay preguntó quién tiene la voz quien de las dos no debería formar parte de garibaldi escucha escucha qué lisa fernanda dice que pati manterola no sabe cantar en vivo en ese en serio lo bueno danos tu razón no les acabo de decir porque pilar es mejor cantante que pati ok eso sí es una buena razón está diciendo que pilar canta mejor que pati y salió de su boca se salvó se salvó adelante mi querido leo me pregunta a quien aquí a ti i'm a i'm a